Saludar a varias caras conocidos y otros que no puedo decir conocidos porque no los veo, están conectados por vía remota. Creo que para Simit es un momento histórico que tengamos conectados, que tenemos conectado al mismo tiempo en más de 15 estados de la República, representante de más de 15 estados de la República, más de 380 técnicos o asesores de acompañamiento técnico. Antes que nada, les quiero agradecer y rompiendo un poco el protocolo, los quiero agradecer en nombre del Simit a cada uno de ustedes como técnicos, pero especialmente considero que ustedes son representantes de un importante grupo de productores con el cual ustedes han trabajado. Es un gusto y un honor como representante del Simit en las Américas de darles la bienvenida a esta institución. Nos hemos tomado como objetivo el generar sistemas agroalimentarios para no el volumen, pero la nutrición, para la conservación del medio ambiente y para la seguridad nacional e internacional. El doctor Borlaug decía, no hay paz sobre estómago vacío. Yo quiero agregar, no hay paz sobre estómago vacío, no hay bienestar sobre estómago vacío y definitivamente no hay felicidad sobre estómago vacío. Entonces, creo que lo que buscamos todos nosotros al final es tener la felicidad misma y poderla transmitir a nuestros seres queridos y nuestros familiares. Para mí es un gusto y un honor poder contar en esta última capacitación para ustedes con la presencia de un gran líder, de alguien que nos ha dado la visión para poder multiplicar las cosas no solo en México, pero en el resto del mundo y quien creo podría llamar un amigo, el doctor Sanjaya Rayaram, quien ha dado de comer a través de sus variedades, no a miles, pero a millones de personas. Por este esfuerzo, él recibió en el 2014 el Premio Mundial de la Alimentación, que es considerado el Premio Nobel de la Agricultura. Entonces, les pido, por favor, un fuerte aplauso por el señor doctor Sanjaya Rayaram. Y es con humildad y amigración que también quiero saludar a la persona que hizo posible que estuvieran ustedes no solo presentes aquí el día de hoy, pero también que han podido dar la asistencia técnica, el acompañamiento técnico a sus productores. Es gracias a su gestión, su liderazgo, que hemos podido emprender un programa y un proyecto histórico, no solo para CIMIT, pero quiero decir también para el país, para México. Hace un par de días, incluso el ministro, dicen ahí, de Guatemala, ya nos preguntó cómo estuvo ese programa. Entonces, yo estoy seguro que va a transcender las fronteras de México. En este sentido, quiero pedir un fuerte reconocimiento y aplauso para el ingeniero Javier Franco, director general de Operaciones y Explotación de Padrones de la Zagrapa. Muchas gracias, ingeniero. Y si me permiten, quiero aprovechar para agradecer tanto a los equipos de trabajo de la unidad responsable que ha encabezado este proyecto a partir de la Zagrapa, por la coordinación del licenciado Pedro Priego. Pedro, muchas gracias por todas las horas invertidas. Y por supuesto, quiero reconocer a todo el equipo de trabajo de la Dirección General, que los encuentran ahí en segunda fila y que cada uno representa la integralidad y la multidisciplinaridad que requiere estos esfuerzos. Tenemos desde agrónomos de Chapingo, economistas, gente que a lo mejor no sabe de agronomía, decían por hoy, pero sí mucho de los sistemas de información, fotógrafos y por supuesto Nancy, quien nos mantiene siempre muy ordenado. Entonces, todo este equipo de trabajo, muchas gracias por el esfuerzo. Creo que muy pocas veces lo vemos y lo reconocemos que hay mucha gente atrás que tiene la pasión para hacer el cambio con los productores y yo les puedo decir que lo están logrando. Entonces, muchísimas gracias como equipo de trabajo. Son un espléndido equipo. Y hace un par de días, la gerente de Valles Altos, Tania, me mandó una fotografía de un productor que hizo una pequeña posada para su técnico. Y grande fue mi sorpresa que había solicitado un pastel este productor y el pastel decía, felicidades, Proagro, Zagarpa, CIMIT, asistencia técnica. Los videos que he visto en las redes que ustedes suben, creo que son muestra de lo que estamos logrando. En este sentido, quiero aprovechar para agradecer el equipo de trabajo de CIMIT, los científicos, el equipo de trabajo de CIMIT, los asesores técnicos, los capacitadores, los gerentes de los hubs y, por supuesto, también el equipo de manejo de proyectos, todo el equipo de CIP, la TAM. Ayer celebramos una pequeña fiesta de Navidad. La verdad espero y estoy seguro que la real fiesta es la de hoy. Ayer yo les decía que gracias a ustedes, hay gente ahí fuera trabajando. Bueno, pues por lo menos una parte de ellos están aquí reunidos para que vean que sí es cierto, aunque de repente no lo vemos desde las oficinas. Entonces, de nuevo, yo estoy, no estaría yo aquí parado. Uno es tan fuerte como su equipo y cada uno de ustedes tienen más talento que yo. Entonces, muchísimas gracias. Con esto y sin más palabras, quisiera dar la palabra para dar una introducción a esta gran capacitación al ingeniero Javier Franco, director general de Operación y Explotación de Padrones de la Zagarpa. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me siento y estoy muy honrado y privilegiado de estar en esta extraordinaria y gran institución a nivel mundial y qué mejor que escogieron México para establecerse el CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y de Trigo, hace poco más de 50 años, doctor, que se establecieron en México y que le están aportando a México y al mundo hoy conocimientos que están transmitiendo ustedes. Ustedes son los actores representantes, no nada más de CIMIT, del gobierno federal para transmitir esas investigaciones, esos resultados, ese mejoramiento genético a los productores que es a los que nos debemos. Me siento muy privilegiado de estar con ustedes y qué mejor de estar junto al hombre que ahora en este tiempo y en este momento está representando la investigación del mundo, que es el doctor Rayarán. Qué privilegio, doctor, estar con usted, escucharlo a usted y simplemente yo como agrónomo, yo soy ingeniero agrónomo al igual que la mayoría de ustedes, el estar con el agrónomo más reconocido a nivel mundial, que en 2014 obtuvo este reconocimiento del Premio Mundial de la Alimentación y también la más alta presea que otorga el gobierno del Estado de México, puesto que el doctor Rayarán, sus investigaciones, su desarrollo y su residencia escogió el Estado de México para estar acá, doctor Rayarán, representando al mundo en el Estado de México y en México. Qué privilegio, doctor, de estar con usted. Sí quiero mencionar al doctor Bram Geberts porque el estar ustedes aquí y yo también con mi equipo de colaboradores fue idea de él. No de estar hoy, en este momento. Es el resultado. Pero quien tuvo la idea, quien tuvo la visión con su equipo de colaboradores de generar un programa de acompañamiento técnico a los productores que Proagro estimula con un incentivo y que nunca en 23 años habían recibido una orientación, una capacitación, ¿cómo le llamamos acompañamiento técnico? Fue el doctor Bram. Nosotros nada más nos dedicábamos a pagar. Sí, después de analizar los polígonos de los productores, los predios, sí, de perfeccionar el pago, de que fuera a través de una orden de pago intransferible y personalizada a los productores, de algún depósito bancario a sus cuentas bancarias, sí, de tomar fotos satelitales para identificar si se sembró o no se sembró, sí, que ese recurso fuera comprobado de que se utilizó para las acciones productivas, para incrementar la producción y productividad. Sí, todo eso fue diseñado en esta administración, pero faltaba algo y lo más importante. Sí está el dinero, sí están las fotos satelitales, sí están los padrones, sí está la información de los productores básica y luego sí les estamos dando dinero, pero falta lo más importante para transmitirles esos conocimientos y esa orientación a ellos directamente en campo. Y eso lo están haciendo ustedes y lo diseñó el doctor Brand. Por eso hoy nos encontramos aquí, gracias a ese diseño, a esa visión que tuvo CIMIT a través del doctor Brand, insisto, y de su equipo de trabajo y, por supuesto, la asesoría y de ver en el mundo las experiencias que ha tenido el doctor Rayarán, que es el más grande investigador en la materia genética y que ha desarrollado nuevo material genético para incrementar la producción, rendimientos y proporcionar mejores y mayores alimentos para el mundo. Qué privilegio, doctor Rayarán y Bram Geberts, el que nos invite a estar aquí con estos resultados. Resultados que nos ha enseñado hace unas horas el doctor en una reunión de trabajo junto con su equipo, resultados de ustedes, resultados modernos de diseños informáticos modernos, vinculados, por supuesto, con la agronomía para subirlos a unas plataformas informáticas, el cómo se encontraba cada predio que ustedes han ido a visitar y que están representando hoy aquí ustedes, más de 100 técnicos, pero que en este instante están conectados y están en campo muchos técnicos, al igual que ustedes, que están allá en el surco, en la parcela, en esos predios que han ido a visitar físicamente. Entonces, esos resultados los vimos hoy. Esos entregables que vamos a ver en unos cuantos días más o en unas semanas máximo, que le vamos a entregar buenas cuentas al gobierno federal, que la inversión que está haciendo el gobierno federal junto con CIMIT, están dando extraordinarios resultados gracias a que ustedes están transmitiendo ese conocimiento y esas experiencias y ese material genético y esas recomendaciones sí le están llegando al productor y están documentadas con esas herramientas informáticas, con esas redes en donde se está multiplicando ese conocimiento a otros productores. El compromiso que hemos establecido y que tengo instrucciones del señor secretario José Calzada es de darle continuidad a este programa con CIMIT, darle continuidad a este acompañamiento técnico, a esos productores de pro agro productivo que estimula el gobierno de la República con ese incentivo de liquidez. Es el único programa de la Secretaría de Agricultura que le proporciona liquidez al productor dinero, un dinero controlado, evaluado, auditado, que se supervisa y que ustedes lo van a canalizar, lo van a orientar ese recurso para que sirva de la mejor manera para incrementar la producción y productividad. Hoy hicimos una serie de convenios, el más importante, darle continuidad a este programa en el próximo año 2018 y eso es gracias a los resultados que ustedes han entregado a través del equipo y de la coordinación del doctor Bram Gebers. Nuestro respeto, nuestro reconocimiento a ustedes, a ustedes que están en este auditorio, pero a todos los compañeros que son más de 380 compañeros técnicos que están repartidos en el centro y sur sureste de la República. Vamos a continuar el próximo año, vamos a filmar en enero y como nos decía el coordinador de ustedes, José Guadalupe Flores, entrar a tiempo porque lo que le están reclamando a ustedes entramos a destiempo por nuestro burocratismo porque tardamos en firmar, porque tardamos en dictaminar, porque las áreas jurídicas no nos poníamos de acuerdo que con los términos y que se va a hacer y que entregables, etcétera. Ya pasamos esa etapa, afortunadamente, ya tenemos avanzado el convenio para tratar de firmarlo en enero, proporcionar los recursos propios que correspondan para los primeros meses del año. Afortunadamente, es un programa totalmente técnico que llega al productor y no tiene que nada, nada que ver con los tiempos propios del próximo año, tiempos electorales, no tenemos nada que ver. Ustedes, la orientación que les dan y las pláticas que tienen con los productores son totalmente técnicas y así nosotros lo respetamos. Como ustedes lo capitalicen en ese sentido, dirigido a incrementar producción, productividad y que nuestro incentivo se traduzca en mejora a las condiciones familiares, mejora en la alimentación, produciendo más, vendiendo más, conectando más esos excedentes de producción que ustedes, con su conocimiento y la transmisión de los mismos, lo van a proporcionar a los productores. Es el acuerdo más importante que hicimos y por supuesto dándole seguimiento a todos estos resultados y a todas las herramientas que también nosotros vamos a poner a disposición ya el próximo año nuestras fotos satelitales que cada año nos toma estas fotografías a los satélites de la empresa Airbus que se encuentra en Francia, que en el momento en que pasa el satélite sobre las superficies que nosotros determinamos previamente, las estamos bajando esas fotos satelitales y las estamos proporcionando ya a consideración del CIMIT para los efectos que tengan a bien que ustedes tengan con los muntos donde están los polígonos de Proagro y por supuesto con toda la información que ustedes generan. Cierro finalmente con mi gratitud a ustedes por los resultados porque nos están apoyando al gobierno federal en la continuidad de estos programas como es el Proagro y que nosotros quisiéramos que se convirtiera el Proagro en la columna vertebral en la próxima administración y que el resto de los componentes del sector agropecuario se sumen a estos predios principalmente al de los productores de escasos recursos, a los productores del estrato de autoconsumo que es el que le llamamos nosotros de menos de 5 hectáreas y que ustedes están probando de que sí son productivos, sí con un recurso con un estímulo pero sí con la orientación de vida ustedes están probando que sí son productivos estos productores con estas superficies de menos de 5 hectáreas en condiciones de temporal o del trópico húmedo o del trópico seco ustedes lo están comprobando nosotros en respuesta el próximo año y esto que les sirva también a ustedes estamos incrementando el incentivo a este estrato de productores a 1.600 pesos por hectárea el apoyo recibían antes 1.000 ya está en 6 años no se les había incrementado nada los que recibían 1.500 ahora 1.600 los que recibían 1.300 también ya los empatamos a 1.600 sí es un incremento de más del 25 o 30% y los productores de transición que tienen una superficie de 5 a 20 hectáreas recibían 750 pesos y a partir del 1.000 de enero van a recibir 1.000 pesos es un incremento ese son los estratos con el potencial productivo que ustedes tienen identificados ustedes tienen identificados con quienes como nos decía hace un rato el doctor Rendón con qué cuándo y con quiénes ustedes los tienen identificados y qué les hace falta y qué tienen muchas gracias mi reconocimiento y felicitación enhorabuena bueno ahora les presento al doctor Rayaram quien como ustedes saben ha generado más de 480 variedades de trigo harinero en 51 países del mundo que se cultivan en este momento en tan solo 58 millones de hectáreas si ustedes han comido algún pan bimbo algún algún pan de otra de otra marca si ustedes han comido algún bolillo por ahí algún bueno cualquier producto de trigo algún gancito algún lo que sea 95% de probabilidad y si lo comiste comprado aquí en México que estos trigos venían de variedades del doctor Rayaram entonces la siguiente que comen un bolillo recuerdan esta presentación por favor muchas gracias y doctor a las órdenes muchas gracias muchas gracias Bram Inidiero Franco Avila Inidiero Priego colegas damas y caballeros es un gran placer en realidad hablar con usted más o menos seguridad alimentarias yo generalmente hablo mundialmente pero en este contexto tenía que convencer que si tenemos que hacer algo para México en realidad básicamente lo que hace usted es lo que va salvar a México incrementar su potencial para hacerlo seguro todo alimentos para seguro en México primero quiero agradecerle y también felicitar a todos ustedes y la proyecto más agro pro agro que Bram me suficiente introducido en estos dos años él me convenció que era un lugar donde yo debería darle mi tiempo para más que todo no hacer mucho pero hablar más que todo pero yo digo que a veces hay que convencer a todos niveles de gobierno centros de centro como CIMIT INIFAF las compañías y como usted pro agro yo no he visto un modelo tal como mas agro pro agro en realidad es lo modelo que yo veo si había mucho sistema de extensiones agrícola diferentes partes del mundo incluyendo México sufrieron su consecuencia por no haber logrado bien gastando muchos recursos de gobierno usted es un modelo que sí que podía funcionar está funcionando sin embargo ingeniero quiero decirle que este progreso de agricultura y transformación agrícola no termina en un sexenio este tiene que seguir y mas agro pro agro tiene que seguir por menos yo veo 10 y 15 años para llegar todas las cuencas todas las esquinas del valle donde hay agriculturas agricultores usted dijo menos que 5 hectáreas que está subida depende de esta mucho problema social también podemos podemos resolver resolviendo problema de campo entonces quiero felicitar todo lo que usted hace y todo lo que ha visto que hace mucho de usted posible me visitaron en Taluca yo ahorita estoy poniendo viejo frustrado porque todo el beneficio de la tecnología no ha llegado igualmente a todos agricultores de todos niveles bastante esta tecnología revolución verde se fue utilizado por corporaciones agricultores grandes y medianos pero básicamente no se tocó a los agricultores pequeños y ahí donde viven Pau en 2014 hizo una una encuesta mundialmente de 460 millones de familias millones de familias mundialmente incluyendo México lo que ellos decían finca pequeña campo pequeños clasificado por ellos y 72% de estas familias representado por 2.5 billones de gente mundialmente vivían en campo menos que dos hectáreas donde hoy día usted está tratando de lograrlo como dijo el ingeniero si queremos ayudar queremos queremos llegar para seguridad alimentarias en México con maíz y otros cultivos en altiplano tenemos que ver esta clase de agricultor no hay otra escape si podemos producir mucho más en Valle de Leaquí otro va es en Sinaloa pero no es audar gente mucho y es opinión personal ingeniero no critica de nadie pero tenemos que atacar el problema fundamental de nuestro país y para audar los agricultores pequeños yo voy a darle ustedes un poquito de datos no están cuando hablar seguridad seguridad alimentarias en México o cualquier otro país no es tan simple producir alimentos si es sea si podemos pero no es no hay escasez de alimento mundial en realidad quiero decirle hay mucha producción sin embargo no llega a todos o lo todos no pueden comprar y no solamente ya poder hace 30 40 años hablaba de comer suficiente un alimento lo que sea hoy día también tenemos que considerar nutrición de este alimentos que comemos en realidad para que una población y una nación se vaya progresando tenemos que ver parte de nutrición de alimentos que consumimos es muy importante voy a darle unos mundialmente hoy hoy en dos mil cifra de dos mil quince dos mil dieciséis hay siete punto cuatro billones de gente siete mil cuatrocientos millones de gente mundialmente recuerde esta población por dos mil veinticuatro va a ser ocho billones y diez millones dos mil cincuenta y seis dos mil cincuenta y seis o dos mil cincuenta estamos básicamente hablando treinta y cinco años más y muchos de ustedes van a estar ahí posible yo no pero ahí es la realidad entonces hablando seguridad alimentarias tenemos que facturar población es la no hay cifra aquí pero vamos a considerar de méxico méxico hoy día depende quién está escribiendo entre ciento veinte a ciento veintiocho millones de gentes esta población por dos mil cincuenta va a ser ciento cincuenta millones de gente no importa que lo que haga hoy día partilidad en méxico promedio es un poquito menos que dos mil cuatro dos dos perdón dos no 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 perdón dos que decir que dos hijos en promedio nacen una con una mujer ok es es lo que resultaría ciento cincuenta millones si bajamos esta un poquito uno punto siete cincuento uno punto siete cinco en promedio de tasa partilidad en méxico que podemos lograr fácilmente con educación y todo esta nuestra población empieza bajar y quizá por otros setenta y cinco años va muy respetable mucho menos que ciento cincuenta que hoy día tiene usted tenemos en méxico porque si va a ser más presión en en agricultura va a ser más presión para tener más tierra que no tenemos más agua más fertilizante y todo este producto está involucrado en contaminación ambiental una otra forma y no es aceptable y aparte no tenemos muchas tierras donde hay agua entonces esta hay que considerar todo está mientras tantos que hay si necesitamos mucho pero como dije que si hay suficiente alimentos mundial es solamente que si hay unos lugares guerra otros lugares hay falta de infraestructura para distribuir y unos lugares no hay buena política para poder comprar distribuir que resulta 700 millones de personas siguen viviendo en extrema pobreza y 800 millones de este 7.4 millones permanecen permanecen o van a dormir crónicamente hambrientes hambrientos imagínense 800 millones de gente que vaya con hambre diario para dormir pero no va a poder dormir hambre no deja dormir pero es verdad hemos reducido toda la esfuerza de organizaciones mundiales internacionales gobiernos tanto como fundaciones y asociaciones de agricultores y sociedades han ayudado mucho pero todavía falta mucho no tengo cifra no hay mucho ambiente hambrientamiento en México no hay mucho en realidad tenemos problema de gorduras tomamos bastante coca cola pepsi cola y mucho chocolates y azucres y más tortillas y arroz y diario ya no va a ser mucho tenemos una cifra muy alta de diabetes en México yo también soy diabetes estaba muy gordo antes forzosamente me tenía que bajar pero es el problema pero es también es igualmente ser hambriente que alguien está enfermo por exceso de exceso de pesos en cuerpo mucho problema mucha presión en seguridad medicina médicas todo esto se trae este problema bastante a familias y seguridad alimentaria es considerando México y mundial todo lo que estoy diciendo aplica mundialmente cambio climáticos haga lo que haga lo que hace todos dicen dijeron últimamente en París y en realidad en aplicación no hay nada pero es una es verdad lo que diga el líder en los Estados Unidos lo que diga va a ser temperaturas van a ser incrementando entre 1 y 4 grados en próximos 50 años y usted y mira muchos de nosotros trabajamos yo no vivo en Taluca vivo en vivo en Estado de México en Norte en en satélite que no es tan frío pero yo voy diario a Taluca y está mucho frío que este va cuando cambia 4 grados más menos frío eso tiene implicaciones en lluvia contaminaciones y todo esto entonces no cree que hoy día alguien muy feliz como canadienses y el norte de Europa que vamos a hacer un poquito diferente no es fácil para nadie y aparte con calentamiento nivel de océanos va subir entre varios metros en 50 100 años imagínense toda la costera mexicana más que 7 mil kilómetros de costera grandes ciudades y toda esta infraestructura que tenemos para turistas y todo el mundo recreo será afectado y este tenemos que considerar todo esto aparte de cambio de clima cambio de clima es muy importante para la agricultura que vamos a hacer vamos a seguir sembrando igual cuando la temperatura sube pero no es solamente sube también va a ser mucho de heladas es básicamente muy probablemente promedio van a quedar igual pero fluctuaciones de arriba y abajo van a cambiar muy frecuente y es el problema todo el altiplano tenemos frutas verduras y una helada se dejaría desastroso es importante degradación de suelo por erosión erosión de aire que yo he visto en Mexicali Valle del Valle del Mexicali también en Toluca pero también en Valle del Iaquí los grandes Valle es bastante afectado cuando no está cubierto de plantas o cultivos viene un vientos creo que una palabra usted usa no no toblana o algo tablanera o algo así ok así que es muy frecuente y este lleva no en millones y millones de suelos de arriba es en cifra mundialmente millones de toneladas que si se levanta un suelo un tierra y se deja depositado en otro ¿por qué? entonces solamente no estamos hablando erosión de suelo porque a veces mala cultivo o viene mal riego o alta precipitación pero también yo preocupado mucho de aire por aire yo estoy trabajando en un proyecto de especialmente un proyecto de reforestación de Valle del Iaquí naturalmente no podemos enforestar todo el campo donde cultiva trigo maíz etc etc pero crear unas cortinas suficientes grandes que cubre y no deja las direcciones grandes que están ahí es un podía ser un proyecto ejemplar y sea así quiero ver en toda la Valle de México que una u otra forma creamos cortinas de árboles beneficioso para que no vaya todo el levantamiento de este polvo que no solamente que perdimos suelo también nos afecta en una u otra forma de resfriado problema de pulmones etc etc y básicamente estamos gastando más dinero para comprar medicinas buscamos naturalmente tenemos que buscar alivio pero hay mucho problema esta ambiental es base de esta y disminución o disponibilidad de agua para agricultura este ya se sentimos va a ser va a ser mucho más grave en 20 30 años naturalmente podemos usar agua más eficiente no yo no soy de acuerdo en norte como agricultor se riegue deja anondado tocha de mucho agua está perdiendo en una u otra forma y también conservar agua especialmente aquí en centro de méxico valle del taluca y semejante cuando por creación de un mulch de cultivo para que no todo perdimos ahí ok y competencia territorial para urbanización fabricación de ladrillo bioconstumbre combustibles etc etc perdónenme yo hablo bien español pero a veces unas palabras me hacen difícil de pronunciar no tal como brahma brahma es muy bueno para esta muy bueno y yo después de 45 años todavía estoy batallando con idiomas pero él tiene base francesa no es igual ok yo tenía base ingles o hindú y no tiene nada hindú no tiene nada de semejanza con español ok y nunca fui escuela también entonces me tienen que dar un poquito de crédito ok entonces crecimiento de población necesario aumentar producción de alimentos no tenemos más tierra no podemos pensar de más tierra porque este tiene mucho impacto en ecosistemas y crecimiento de crecimiento económicos demandar más productos animales huevos carnes leches etc etc ok es una tendencia mundial México ya está viviendo en esta no todo día trata de llenar panza con tortilla y frijol ok ya necesita pollo huevos y carne ok esta cosa es verdad entonces le cuesta mucho más cuesta seis kilos de maíz para producir un kilo de carne de res y es lo que a veces gustamos si no tenemos problemas de colesterol es lo que sería muy bueno para comer ok y después ecológicamente si posible aumento de tierra en cultivo ecológicamente no es posible como dije en principio y aparte para extender más necesitamos más nitrógeno fósforos y materias orgánicas hice un estudio de mis iniciativas en Valle de Leaquí un ejemplo porque es lo único estudio que yo tengo recientemente en la base de 21 muestra el diferente tipo de suelos en Valle de Leaquí imagínense todos estos suelos indicaron menos que 1.5 1.5 era máximo ok necesitamos materia orgánica más o menos bram tú me digas produce entre 2 y 3 o 2 y 2.5 para tener una agricultura viable ok yo sé su proyecto vea este problema tiene que contar esta cosa de materia orgánica como agricultor puede incorporarse él tiene mucha presión de mucho otra cosa a veces quiere quemar yo salí de Taluca ayer y vi dos campos quemados dos campos que quemó así vi una y otro vi la mucho humos aparte que todo este humo carbono estamos hablando mandando arriba en lugar que si quede en suelo es básicamente el problema de agricultura que estamos perdiendo cada año carbono de suelo usted es mejor agrónomo dígame que no soy verdad yo soy genecista que me debería importar de carbono pero es muy importante porque variedades no responden me gustaría que mi variedad me den siempre genéticamente mejorada un poquito más de anterior y no está pasando ningún lado está y no está pasando porque materia orgánica se están bajando de suelo y no podemos audar por seguridad alimentaria de México si no vemos este asunto importante es un datos que me dio un amigo de pérdida de carbono en forma de materia orgánica desde revolución industrial que pasó hace 200 años este está totalmente agregado todo estimado 270 billones de toneladas que hemos perdido pero mismo hay mismo tiempo agricultura por deforestación quema de biomasas cultivo de suelo etcétera etcétera lo que cada año se 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 lanza afuera es 135 billones de toneladas degradación de carbono en suelo cada año mundialmente contribuye 78 billones de toneladas que se van arriba básicamente en forma de CO2 se escapan arriba entonces CO2 y gas metano usted sabe que es dos gases importantes hay otros que están involucrados en calentamiento global lo que lo que no podemos no podemos nosotros no hacemos política una una política que se obliga pero podemos preparar nuestros agricultores para que cuiden su suelo para que no preocupen de que está este calentamiento pero que solamente cuiden su suelo y con esta auderían el calentamiento auderían bajar el calentamiento y es la que si hacemos buena práctica recommended management practices que es hoy día representa para mi más agro pro agro podemos incorporar entre 50 mil kilogramos por hectárea por año de carbono en suelo depende de dónde estamos qué tipo de suelo cómo está disponibilidad de agua etcétera etcétera haciendo así mundialmente podemos regresar un billón de toneladas imagínense y 25 50 años podemos recuperar un valle de grado como valle de liaqui en 25 50 años si hacemos hoy y es valle de liaqui esto digo porque trabaja mucho ahí pero valle en culiacán mexicali bajío todo están en misma situación solamente no puedo decir exactamente de otro valle porque no tengo datos hoy día un mejorador de simit me dijo oye pero mi rendimiento cuando tú estabas en simit estaban reportando en libro ocho entre ocho y nueve toneladas hoy día dice que nosotros no estamos logrando más que siete 7.5 toneladas de este año es alarmante algo ellos hacen experimentación en block 710 o 810 de su campo y naturalmente este suelo está degradando tiene que ver esta de población si la crecimiento de población su mire un país la India mi ex país ya lo digo no mire están creciendo como como mosca ok y ahí van a ellos no van a empezar bajar la población hasta finales de este este siglo dice si en setenta y cinco años o más china va a lograr antes méxico está ahí abajo si méxico ya traje también después de dos mil cincuenta va a bajar crecimiento en caso que bajamos de dos punto menos un poquito dos a uno punto siete cinco partilidad promedio que yo creo que vamos a lograr ok no es posible tendencia es así pero necesita aúda a todos niveles ok no especialmente educación de mujeres y tasa de hambre también disminución de tasas de hambre desde mil novecientos noventa ha bajado en término aunque hay mucha gente todavía se va con hambre pero si es bajado bajado menos en áfrica mucho más en américa latina y un poquito menos en asia en forma general y pobreza también ha bajado quiere decir que hemos hecho bien en todo lado pero no suficiente y ya el problema de hoy no era cuando lanzó el doctor Norman Borla Revolución Verde hace cincuenta años hace cincuenta años no hablaba de calentamiento de carbono calentamiento de clima no hablaba disminución de materia orgánica no hablaba escasez de agua todo eran ahí ya todo esto hay que facturar y aparte incremento de población entonces imagínense todo tenemos que facturar en México de todo nivel nivel de política nivel de producción agricultor todo esto tenemos que y aquí es la producción millones toneladas porque yo he hablado con usted yo quiero hablar solamente de maíz esta es la producción de maíz en México naturalmente olvide de Brasil y Argentina ellos ya están viviendo en otro mundo México produce año bueno 25 millones de toneladas en 8 millones de hectáreas cada año usted auda está bastante está y ahí yo veo la transformación grande de pro agro porque si combinamos una buena tecnología ahí si podemos lograr a 40 fácilmente déficit de México para maíz hoy día importación en forma de importación de maíz amarillo fueron a nivel de 15 millones de toneladas y es lo que tenemos que si producimos 40 millones entonces como no podemos podemos lograrlo fácilmente yo creo que adentro de 10 años ingenieros y bram en continuación de este proyecto llegar cada cada lugares difíciles de México no solamente para vamos a ayudar la familia que a mí me importa mucho pero también la producción nacional vamos a lograrlo vamos a bajarlo este paulitan este déficit de 15 millones y no solamente México está ahí estaba una cosa que yo no entiendo este maíz amarillo todo viene de 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 los Estados Unidos usted ha escuchado los Estados Unidos todos los maíces son transgénicas aquí nosotros estamos prohibidos y yo apoyo también que prohíben transgénicas porque nosotros podemos lograr por híbridos esta cosa sin embargo este todo maíces son transgénicas que vienen en el país contaminan todos los maíces que sembramos aquí porque no maíz tiene que no camina mismo tiene que transportar en trocas en trenes y se cae produce polan y se contamina todo lado que maíz nosotros está contaminado no queremos hacer estudio porque es muy alarmante sin embargo es verdad pero no le preocupe de esta solamente sepa que hay mucho que lograr y puede lograr buen inicio ingeniero el buen inicio de lograrlo esta yo he visto esta tecnología como está como está dando bueno este voy a pasar esta entonces han necesitado una buena política de estrategia nacional para seguridad alimentaria en forma de pro agro más agro más o menos priorizar priorizar las inversiones en sistema de investigación necesitamos centro de investigación fuerte como CIMIT como INIFAB como compañías lo que sean ok mira los productos o tecnología de alta potencial no caen de cielo hay que crearlo y para esta cuesta dinero y por eso necesitamos inversión necesitamos inversión en masagro pro agro pero necesitamos forzar la sistema de esta transparencia tecnología con un buen productos como híbrido de maíz sin transgénicas para que escuchen bien porque a mí a veces digo híbrido de maíz creen que estoy hablando transgénicos no estoy hablando transgénicos nada y entonces necesitamos ahí necesitamos asociar productivamente empresa de empresas privadas que está usted trabajando y construir la capacidad de agricultores pequeños mire yo siempre he mantenido y a veces no me la gente no me creen aunque sea agricultura de corporación o una empresa grande o sea un pequeño agricultor todo necesitan alta ciencia producto de alta ciencia diferencia es único de transferencia los agricultores grandes y corporativas se compra esta tecnología y aplica mismo agricultores pequeños no puede eso es lo que usted está haciendo hay audarle cómo hacerlo llevarla esta esta semilla fertilizantes cómo regar o cómo conservar agua etcétera cómo cómo cultivar es no es tan fácil no es tan fácil porque economía de un pequeño agricultor es tan pequeño que él no quiere arriesgar nada pero si una vez puede demostrarle que sí si puede cambiar su vida si va adelante entonces la construir la capacidad de agricultores pequeños para mí es tan importante que ciencia alta ciencia mismo o cualquier otro sistema de transferencia aunque dije que no soy transgénico para México pero si estoy transgénico para otros países quiero decirle que mundialmente mundialmente usted sepa mundialmente cada año este tipo de cultivo se llama GM o modificado cultivos modificados transgénicos modificados ya ocupando más que 200 millones de hectáreas más que 200 millones de hectáreas cifra de unos dos años atrás ok los países donde cultivan más es los Estados Unidos Canadá Australia India China Argentina Brasil Uruguay Paraguay Sudáfrica mire ellos no son tontos ok no me diga que ellos son tontos americanos son tontos y están cayendo muriendo porque porque comen productos transgénicos no es así solamente donde vamos a dar seguimiento prioridad en nuestro país hoy día no es transgénico entonces yo respeto esta sin embargo creo que tiene grandes beneficios lo que dice esta doctora ella viene sin llanta va a decirla me costó ponerla su fotografía aquí para como un ejemplo pero pero ella era la había trabajado bien en esta área innovaciones yo creo que en México tenemos que hacer mucho innovaciones naturalmente innovación que se avance en ciencia y esta innovación cuando tenemos muy buena como híbrido de maíz entonces la como llevarlo al campo ok es dos cosas innovación solamente no produce resultados pero necesitamos para un brinco en productividad agricultura es necesario este amigo que se llama Edgar y es McFadden él se nació en Texas trabajo primeros años en treintas y cuarentas en South Dakota State University pero él estaba buscando un gen que controla chavusle recuerde en cuarentas cincuentas México no podía cultivar trigo porque todo su trigo se moría de chavusle tallo y este amigo en este periodo es lo que estaba haciendo y al final cruzó un trigo duro muy duro de pasta pero muy lejana no mejorada con un trigo local de ahí de South Dakota y pudo transferir este gene USDA su jefe se corrieron porque había trabajado 20 años no había resultado solamente que todavía este producto no estaba fuera hoy día no no hoy día hace 50 años cuando doctor Borla empezó a trabajar en México para él la asistencia a chavusle era prioridad número uno en trigo no era enanismo era esta porque él sabía que si no no arregla este problema jamás va jamás va poder aumentar productividad de trigo en realidad enanismo llegaron después él vea que su trigo de 50 en precisamente 1948 había puesto pruebas cerca de Ciudad La Piedad un campo calera de Inifap todavía todavía existe yo no sé puso ahí trigo resistente a chavusle de gen utilizado producido por este amigo Edgar McFadden pero este trigo todo cayeron porque la bajilla es bastante daban riego él partilizó él también creía que hay que partilizar todo se fue en piso y no pudo lograrlo y ahí empezó a hacer de cambio de enanismo que es otra historia otro día me voy a hablar a usted pero hoy no puedo solamente quería decirle que innovación es importante que sea biotecnología que sea conservación de agricultura sea mecanización etcétera etcétera mejoramiento genético suelos necesitamos innovadores y necesitamos inversión en estos proyectos para poder dar un brinco grande en agricultura McFadden porque nadie habla de él y yo sé que mucho lo que yo hice dependió del trabajo de él de 30 años 30 y 40 tanto que le hizo doctor Borla y mundialmente pudo resolver problemas de chavuzle de tallo lo que hizo ese doctor que sea una innovación de cruzar una especie muy lejana a trigo y traerlo este gené entonces básicamente yo quiero de ese cultivo de híbridos si queremos mejoramiento genético hay mucha inversión en mejoramiento genético ojalá que sea menos un poquito y que se va en área de conservación un poquito más cada quien a veces no estamos logrando mucho como dije el asuelo pero es decir tenemos que producir híbridos en gran escala como maíz que hay en México dominado por compañía Simit está haciendo muy buen trabajo en esta y quizá este va a ayudar trigo arroz sorgo y cebada todo este cultivo son muy importante a México en seguridad alimentaria tenemos que no modificar porque esta palabra sería muy mal no que tenemos que producir híbridos y hay tecnología para esta necesitamos inversión en esta cultivo transgénicos donde podamos usar donde hay permiso hay que usarlo no en maíz pero en tomate y mucho otra cosa si la tomate que se pierde llegando a mercado o un mango llegando de sur a mercado bueno mango no solamente llega de sur también viene de Sinaloa y pudren mitad está pudrido este podemos salvarla dar la vida 15 días más y ya gente que compre y que no pierde 40% de alimentos mundialmente pierde después de campo y no llega antes que llegar a mercado mercado antes que gente compre imagínense 40% que estoy hablando de seguridad alimentarias no tenemos posible no tenemos que producir mucho más lo que tenemos pero como preservarlo intercambio libre de germoplasma yo estoy muy preocupado porque germoplasma ya no mueve de que sea de maíz que sea de trigo que sea de cebada cada quien tiene su dominio ya o que parece que bueno maíz quien hizo maíz hizo México no bueno nació en México y después agricultores miles de años si ellos empezaron a mejorar lo que un maíz usted tiene que ver ahí en la germoplasma de címite hay una planta posible un maíz progenitor de trigo que es miserable y es una una maleza a veces tenemos taluca tenemos que cada cada esta cosa tenemos que sacarlo que salió maíz y no hay intercambio tenemos que intercambiar y yo solamente quiero este pongo siempre todo lado porque si ya hay donde címite es un centro de ellos que ellos si se dan libremente dinero de gobierno de México aúda este proyecto mucho y para mantenerla este libremente que este siguen a INIFAP u otras instituciones para que puedan llevar adelante quería traer una fotografía esta mano derecho ahí usted se ve un híbrido no transgénicos y es un crío este crío ya tuve resultados que me daron ayer vamos a mandar masagro del lado derecho rendió 13 toneladas lado izquierda 5 toneladas no quedó así como se ve se volcó todo abajo y una vez que un maíz se cae la grana ya incrementa nivel de aflatoxina etc etc que es muy tóxico no solamente para nosotros comemos tortilla o huevos porque usted come huevos y piense que no es la gallina que hizo esta es el maíz lo que hizo este huevo eso que no y es importante que donde viene y 5 toneladas entonces hay mucha diferencia grande diferencia y yo soy convenciendo tengo una batalla con que es la tecnología de derecha que tiene que entrar parte del paquete que Proagro está haciendo me gustaría que cada agricultor necesita que tenga como es fácil decirle semeía cuesta más necesita partizante control de malezas todo esto tiene que hacer y no es tan fácil pero ahí tenemos que ayudarle necesita un poquito de subsidio y Simit ya tiene maíz maíz híbridos probamos sus maíces porque yo no era fácil para mí decirle que Simit tenía buen maíz sin verlo entonces yo no quería aceptar datos de ellos doctor Brown me dio 5 kilos de semilla yo creo 10 kilos de semilla de ellos y yo traje de privados y criollo pusimos en Taluca en campo de nosotros mucho de Proagro usted ha visto este experimento la más alta de híbridos Simit era 10 toneladas comparado con entonces ese es un certificado para probar para ya ya para qué estamos esperando amigos ya hay que entre entonces como mecanismo de dar la semilla de híbridos no es tan fácil o qué pero hay que crearlo tenemos que crearlo para lograr seguridad alimentaria reducir esta importación de 15 millones o qué yo creo que podemos hacerlo entonces Borla dice bueno oye pero revolución verde solamente queda en laboratorio no es bueno su último palabras de Borla llévale a los agricultores y es lo que te te felicito mucho que es lo que están haciendo ustedes o qué y con esta yo me cierro muchas gracias y muchas gracias para la invitación tenemos un par de minutos para preguntas y respuestas para el doctor Rash alguien tiene pregunta les voy a pedir que utilizan un micrófono portátil aquí está el micrófono esto porque les quiero anunciar que en este mismo momento les están escuchando en 54 salones salas donde están reunidos que están por toda la república mexicana donde están reunidos productores y técnicos de proagro escuchando esta transmisión en vivo entonces para que ellos no nos van a poder hacer preguntas pero por lo menos para que escuchan las preguntas que ustedes hacen y si los tienen en whatsapp preguntan entonces es a través de sus compañeros que están aquí su pregunta alguien tiene una pregunta abrimos el por favor acá atrás hay una buenas tardes doctor por favor por favor mientras su opinión acerca de ahorita comentaba usted acerca de hacer llegar materiales híbridos a productores de menos de 5 hectáreas cuál es su opinión respecto de la conservación de los maíces criollos en esas áreas estoy bastante preocupado quiero decirle porque los híbridos no caen de cielo son son los criollos son parte de formación de híbridos entonces la bueno hay un un grande banco de CIMIT yo creo que INIFAP también mantiene pero capacidades son número de colecta que me dan es bastante limitadas mi sugerencia es que esta colecta se va a nivel municipio estado también y después lo que CIMIT pueda absorber en su banco pero no podemos no podemos impasar meter híbridos y primero no quiero híbridos me gusta atoles y tamales ok es la mejor criollo hace esta entonces yo estuve hablando con mejorador de CIMIT oye pero como podemos formar una planta buena que no cae una planta de tamal como un criollo que no cae pero que tenga la característica puede hacerlo él promete no está aquí pero prometió y estoy diciendo a ti que si va a hacerlo finalmente yo quiero poblaciones ok yo lo exijo si quiero poblaciones para que no tenga que batallar para semilla yo mismo voy a meter pero voy a hablar con CIMIT mucho con Auda de Bram para que hagan un proyecto viable y no digan que no pueden hacer ok porque no es la a mí yo no acepto que no puede hacerlo ok pero este amigo la hizo bien de 10 toneladas un maíz amarillo es es formidable hay que hay que felicitarle a CIMIT para esta sin embargo colexa no podemos acomodar todo criollos de todo rincón de México en banco de CIMIT o INIFAP yo no he visto como trabaja de INIFAP pero de CIMIT está bien conservado ok es una herencia mexicana en futuro ok pero no es suficiente por eso necesitamos colecciones a nivel municipio un ejemplo que le puedo dar hay una en Atlacomulco usted puede visitar como han hecho hay ya más que 200 300 colectas de diferentes tipos de criollos nada más que yo tienen híbridos no tienen conservar pues nunca va a poder conservar pues se cambia pero necesitamos esto esto podemos hacer renovación de semilla no es especialmente esta en altiplano no es cada año muchas gracias tenemos una pregunta acá gracias doctor un honor escuchar su conversación yo me atrevería a preguntarle qué opina usted de que nosotros como asesores técnicos apoyemos al productor haciendo lo que es construcción de fertilidad del suelo a través de agrotecnias yo le llamo agrotecnias como las compostas los violes los biofertilizantes cuál es su opinión al respecto para esa parte que usted comentaba de construir fertilidad en realidad muy positivos yo creo que no porque hable de suelo porque quiero salud de suelo básicamente para mantener una agricultura muy robusta y usted sabe que miles de bacterias hongos que viven ahí en suelo que son beneficios primeros primeros hablamos mucho de cómo se llama esta bacteria que facilito hacer modificación para control de control de insectos en cómo se llama vacilo vacilos este vacilo está en suelo en realidad y utilizaron este gente primero hacerla químico 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 para aplicar directamente y al final después la aislaron este gen de bacteria y por medio de un bacterio se pusieron en plantas que es el problema porque es de bacteria y virus y después nuestro maíz está involucrado en este matrimonio y que no aceptamos dicen ahí saliendo nueva tecnología que se llama Casper Cas9 que no necesita ir a no tiene que tener todavía de aislar la bacteria pero un gen y directamente en maíz y no virus pero hablando de esta porque porque hay este hongos bacterias muy beneficiosos están ahí una vez que materia orgánica viene su limit y empieza a bajar ellos empiezan a disminuir y empieza a ganar otras bacterias y hongos que no son beneficiosos aparte aparte yo no sé qué tanto nitrógeno podía dar una camposta pero hay que usarlo porque la camposta no es solamente nitrógeno hay que estamos hablando de materia orgánica carbono incorporación de esta en suelo que no hay mucho beneficio yo digo no que no vamos a construir que no en realidad no vamos a construir una barrera una pared que aquí es materia orgánica agricultura orgánica y aquí es agricultura avanzada no es esta en realidad no deberíamos crear esta pared hay que matrimoniar hay que asociar ok todo lado en base de beneficios de suelo y más economía para agricultores este debe ser base filosóficamente yo creo y no hay guerra pero si hay intereses políticos que hay guerra ok que dicen que hay que comer la orgánica imagínate potencialmente mundialmente si cambiamos 100% en materia orgánica y producción de grano solamente vamos a poder alimentar entre 3 y 4 billones de gente entonces quien va otro 3 y 4 bien quien va a morir primero ok hay voluntarios para morir yo no creo que nadie pero va a ser epidemia va a ser escasez de muchas cosas y gente van a morir o que no pero no podemos cambiar si pero a veces yo digo para frutales para cultivo hortícolas es beneficio porque trae más precio agricultor pero tiene que proteger bien bien o que no hay tricoderma hay mucha otra cosa que podemos proteger lo que muchas gracias Rashi pido un aplauso por esta excelente participación bueno con esto cerramos esta última capacitación para ustedes quiero hacer una pregunta todos firmaron la lista de asistencia también en los salones supongo ok no sé si leyeron las pequeñas letritas abajo decían que ustedes se comprometen a seguir con este trabajo a seguir llevando las soluciones con los productores el ingeniero ya se comprometió que el programa va a seguir hemos estado trabajando duro entonces estas letras chiquitas estas letras chiquitas implican que nosotros también nos vamos a comprometer no solo de llevar las innovaciones con los productores pero de transmitir la pasión que en la agricultura está la solución para la nutrición para la conservación del medio ambiente y para la seguridad nacional e internacional llévalos sus amigos llévalos sus productores llévalos sus seres queridos si no saben de qué hablar estas navidades en las fiestas tienen un tema un tema de platicar que el pavo el no sé qué traen ustedes ahí en navidad luego luego no me acuerdo que si son romeritos quizá lo que sea lo que traen ustedes a la mesa en navidad vienen los productores y que los productores lo puedan producir viene gracias a cada uno de ustedes les quiero recordar que tenemos todavía la posibilidad que aplican ustedes para el premio de 10 mil dólares que está extendiendo el premio Simit Cargill todavía hasta el 20 de enero pueden ustedes aplicar cualquier proyecto que tienen con productores para ganar 10 mil dólares junto con sus productores 10 mil dólares para la mejor investigación y 5 mil para el mejor líder de opinión entonces hasta el 20 de enero están abiertas las bases para meter sus proyectos si no lo han hecho por favor aprovechan el momento voy a pedir a José Guadalupe que les mande a todos de nuevo la convocatoria también ustedes pueden no es lo mismo que ganar un premio mundial de la alimentación pero por lo menos es un pequeño estímulo que está ahí para cada uno de ustedes por favor vayan con mucha pasión siguen innovando en el campo hoy en día tenemos 30 mil productores ya registrados en las bitácaras electrónicas son 30 mil productores con los cuales ustedes están haciendo un cambio siéntense muy orgullosos son ustedes que dan de comer a las familias es México que da de comer al mundo muchísimas gracias buenas tardes nada más dos comerciales y parte de las letras chiquitas también decía que hay que seguir utilizando nuestras redes sociales hay que publicar nuestras fotografías sobre todo los resultados que estamos teniendo con los productores hay que difundirlos ese hashtag por agrocapacita como que entró en pausa entonces hay que reactivarlo y hay que difundir esos logros que estamos obteniendo con los productores el otro es el otro comercial necesitamos que nos acompañen este importante evento tenemos que dejarlo registrado con una fotografía grupal nos vamos a las escaleras del edificio principal por favor todos para que nos acompañen que nos acompañen y que nos acompañen y que nos acompañen Gracias.